Mi saludo muy especial a toda la comunidad académica de la querida Universidad Militar Nueva Granada. Para mí, como representante de la Presidencia de la República, en el órgano de gobierno de la universidad es un honor y un privilegio estar acá. Es un honor y un privilegio poder servir a la universidad. Es un honor y un privilegio ver cómo la universidad crece, se posiciona entre las mejores universidades del país y se expone a ser vista como un referente mundial, un referente en Iberoamérica y un referente en nuestro país. Por eso me complace también haber acompañado la visita de uno de los grupos educativos más importantes de España, el Grupo CEU, el Grupo de Universidades Privado, que ha marcado una línea de reflexión y una línea de calidad importante en la educación superior española y que ha venido aquí a acompañarnos a la Universidad Militar Nueva Granada, a conocer sus instalaciones, sus proyectos, sus programas y a ofrecer un modelo de cooperación que estoy seguro será exitoso y creador de valor tanto para Colombia como para España. Esta posibilidad de trabajo entre el CEU y la Universidad Militar Nueva Granada nos llena de esperanza, nos llena de entusiasmo y estamos seguros que avanzaremos para honrar los principios de nuestra universidad, ciencia, patria y familia.